Muy buenas a todos, hoy al ver a que os traigo una nueva noticia, bien pues, bueno ayer conté una noticia de que Nintendo X podría ser un nuevo modo de jugar a las consolas y un modo diferente a lo que hemos jugado en Wii U y en 3D, que dije que miedo me da, pero bueno. Y hoy ha saltado la noticia en que, pues, podría ser presentada en marzo según los analistas, es decir, que un prototipo de la consola se podría presentar ante todo el público antes del E3 o entre marzo y junio, es decir, por lo tanto, entre esos tres meses se pueden presentar, pero no creo. Yo creo que Nintendo se va a reservar, como dije, para el E3, es decir, no creo que, o puede que lo reserve, lo revele, perdón, antes de marzo, es decir, antes del E3. Y ya cuando llegue el E3, pues, la gente está en más expectativa a que ellos cuenten más cosas, pero no se sabe. También han revelado que, según ellos, tienen planeado lanzarla estas navidades, en las navidades del 2016. Y por un fecha, al igual que se puso la fecha Wii U, es decir, Wii U salió en octubre del 2012, pues, quieren que la nueva consola se lance en ese mismo mes. Y si se lanzara en ese mismo mes, pues, o en noviembre, tardarían en obtener beneficios unos un año y medio, por lo tanto, hasta el 2018 no obtendrían beneficios con ella. Así que, veremos a ver, es decir, esto es un medio que es estadísticas, que prevén. No es nada de Nintendo que haya dicho, es decir, pero seguramente luego, pues, salga Nintendo diciendo, mediante un Nintendo Direct, y nada, vamos a presentar la consola tardía. Bueno, pues, bueno, pero bueno, ahí quedan las cosas, a ver, pero ya, ya empezamos a deslumbrar, ¿cómo será esta nueva consola? ¿Y cuánto costará? Bueno, lo del costar ya es demasiado, ya me voy, hijo de macho, no estoy haciendo la casa y ya quiero meterme. Así que nada más, un saludo ya, hasta luego.